Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Moisés Green, para los que no me conocen. Y estás de Ranking 10, bienvenido una vez más. Este video será algo especial, pues no será top 10, es decir, de rankings, sino que será otro estilo de videos. Si te gusta, ok, házmelo saber en los comentarios, ¿ok? A continuación hablaremos sobre tres puntos en concreto. Número 1, los países que tienen nombres muy parecidos entre sí. Segundo, aquí hablaremos sobre las banderas muy similares que existen. Y tercero y último, los países que tienen casi el mismo tamaño. Ahora sí, comencemos con el video. Comencemos con... Níger con Nigeria. Ruanda con Rumania. Suecia y Suiza. Suena casi igual. Bueno, estos tres ejemplos solamente era un calentamiento. Ahora sí, vamos en serio. Paraguay con Uruguay. Eslovenia con Eslovaquia. Aquí muchos se han confundido entre los más célebres. Está el ex presidente Bush y un ministro italiano. Sigamos, Austria con Australia. Incluso este dibujo animado también se equivocó. Suiza, Australia. Suiza, Australia. Irak con Irán. Irlanda con Islandia. O Islandia con Finlandia. Este último quedó mejor que el otro. República Democrática del Congo. O República del Congo. Aquí solamente quitaron lo democrático. Aunque las dos son islas, una no es país. Pero de todas maneras lo voy a decir. Aquí, por un lado tenemos a las Islas Maldivas. Con las Islas Malvinas. Ecuador con Guinea Ecuatorial. Bueno, este último tampoco es parecido. Pero lo dejaré por aquí. Pero aquí está la muchedumbre. Un conjunto de siete países. Que sus nombres terminan iguales. Afganistán. Kazajistán. Kirugistán. Pakistán. Yakikistán. Turmenistán. Uzbekistán. ¿Por dónde están? Aquí están. Por eso Kazajistán quiso cambiarse de nombre. Justamente para que no se le confunda con sus vecinos. Sigamos. Ahora vamos con los países que tienen banderas similares. Presentamos a Níger con la India. Esta es la bandera Níger. Le cambiamos un poco de color. Y le sustituimos el círculo anaranjado por este bonito símbolo. Y tenemos a la bandera de la India. Ahora presentamos la bandera de Australia con Nueva Zelanda. Esta es la de Australia. Prácticamente le quitamos la estrella grande. Que está ahí. Y una estrellita también que está por allá. Y las estrellas que quedan le pintamos de rojo. Y así tendremos la bandera de Nueva Zelanda. Esta es la bandera de Haití. Le quitamos el escudo que tienen en el centro. Y le pondremos una corona por aquí. Y ya tenemos otra bandera. Aquí tendremos la bandera de la Stenchai. ¿Sabes cómo se dieron cuenta? Esta es una curiosa historia. En los Juegos Olímpicos de 1936. Donde participaron muchos países. Se dieron cuenta que dos equipos. Tenían prácticamente la misma bandera. Y por eso una decidió cambiarla. Y así tenemos estas dos lindas banderas. Muy parecidas. Esta es la bandera del grandioso México. Le ponemos colores más claros. Y le quitamos el escudo del medio. Y así damos con la bandera de Italia. Esta es la bandera de Polonia. Le damos vuelta. Y se convierte en la bandera de Mónaco. Ahora el color rojo lo ponemos un poquito más oscuro. Ya tenemos la bandera de Singapur. Y si esta le ponemos un poquito más claro. Y le agregamos en la parte superior izquierda. Una media luna con cinco estrellitas. Pues se convertiría en la bandera de Indonesia. Qué curioso, ¿no? Son cuatro banderas. Muy parecidas entre sí. Ahora tres países sudamericanos. Esta es la bandera del Ecuador. Le quitamos lo del centro. Y le oscurecemos un poco más los colores. Y así tendremos la bandera colombiana. Ahora esta bandera de Colombia. La parte azul la hacemos crecer un poco más hacia arriba. Y le pondremos un arco de estrellas. Y pues, ¿qué bandera es esta? La de Venezuela. Y tendremos estas tres banderas que se parecen mucho. Ahora con Irlanda. Esta es la bandera irlandesa. Le damos un giro de 180 grados. Ahora tendremos la bandera de Costa de Marfil. De Europa hacia el África. Ahora, esta es la bandera de Turquía. Vemos que es toda roja. Más una media luna con una estrella al costado. Ahora bien, esa media luna con esa estrella la juntamos un poco más. Le pondremos prácticamente en el medio. Todo esto le pondremos de color rojo. Y para que se note le pondremos un círculo. Y de esta manera, sale la bandera de Túnez. Ahora, esta es la bandera de Rusia. La aclaramos un poco. Y le ponemos un escudo por acá. Sí, y así se convierte en la bandera de Eslovaquia. Volvemos a sacar eso y pondremos uno más pequeño. Y un poco más arriba. Y así tendremos la bandera de Eslovenia. Ahora, esta es la bandera de Rumanía. Le aclaramos un poquito el azul. Así se convierte en la bandera de Chad. Luego le agregamos un pájaro. Un escudo en el centro de la bandera. En la parte amarilla. Y tendremos a Moldavia. Y si eso le cambiamos por este escudo. Pues tendremos de Andorra. Sigamos. Esta es la bandera de Mali. Si le agregamos una estrella verde en el centro. Se convierte en la bandera de Senegal. Ahora, si le damos un giro de 180 grados. Y le oscurecemos un poquito. Sería de Guinea. La bandera que estás viendo. Es de Francia. Ahora, si le damos media vuelta hacia la izquierda. Ya tenemos la de Holanda. Y si esta vez. Le agregamos este escudo en el centro. Entonces, se convierte en la bandera de Paraguay. Esta es la bandera boliviana. La bandera de Bolivia. Ahora, si le cambiamos el escudo del medio. Para poner una estrella negra. Pues se convierte en la bandera de Ghana. La bandera del Perú. Es esta. Pero si le quitamos el escudo. Le anchamos un poco la franja blanca. Y le ponemos este trébol. Pues nos da la bandera de Canadá. Esta es la bandera de Jordania. Si le achicamos el triángulo rojo. Tendremos la bandera de Palestina. Le volvemos a agrandar. Si le ponemos. Y una estrella más una luna llena en el centro. Se convierte en la bandera del Zara Occidental. Esta es la bandera Yemen. Si le agregamos dos palabras en árabe. Se convierte en la bandera de Irak. Ahora, si le quitamos esas palabras. Para reemplazarlas con dos estrellas verdes. Así aparece la bandera de Siria. Y si le ponemos un símbolo de un pájaro al parecer. Pues se convertiría en la bandera de Egipto. Ahora, esta es la bandera de Cuba. Si lo rojo lo cambiamos para el azul. Y lo azul para rojo. ¿Qué bandera tendremos? Pues la de Puerto Rico. Sigamos con las banderas que no se parecen tantas. Que hay que hacer más cambios que las anteriores. Pero sigamos. El Salvador. Esta es la bandera salvadoreña. Y para que sea de Nicaragua. Hay que aclararla un poco. Y cambiar el escudo del centro. Pues así serían las dos banderas centroamericanas. Y por último. Baren y Qatar. Bueno, aquí solamente el diseño se parece. Porque los colores ni la misma cantidad de puntas. Es la misma que una de la otra. Y la bandera de Noruega. ¿Qué tiene en especial esta bandera noruega? Pues aquí están camufladas 10 banderas. Acerquémonos una por una para descubrirlas. Aquí está Francia. Por este lado está Indonesia y Mónaco. Más abajo está San Marino. Un poco más allá, Polonia. En el centro está Finlandia. Un poco más arriba está Países Bajos y Paraguay. Abajo exactamente está la antigua Yugoslavia. Y toda esta parte, área de Tailandia. Pero no es la única bandera que pueden salir otras banderas. Vamos a ver lo que pasa con Zimbabue. Pues aquí pueden salir tres banderas. En esta parte se oculta la bandera de Bolivia y Ghana. Y por acá, la de la Alemania. Chile sale de los Estados Unidos. Chile está dentro de otra bandera. ¿Qué? A ver, a ver si lo descubren. ¿No lo ven? ¿No lo ven? Hay que acercarse un poco más, un poco más. Bueno, acá. Así. A este nivel hay que acercarse. Está bien chiquito, pero ahí está. La bandera chilena está dentro de la bandera de los Estados Unidos. Países de tamaños iguales. Comenzamos con el octavo y noveno país más grande del planeta. Argentina. El país más grande de Hispanoamérica. Con 2.780.400 kilómetros cuadrados. Es casi igual a Kazajistán. País más grande sin salida al mar. Con 2.724.900 kilómetros cuadrados. Ahora vámonos con lo que están en el puesto 14.15 de los más grandes. México. Cuenta con 1.964.375 kilómetros cuadrados. E Indonesia. Con 1.904.569 kilómetros cuadrados. Se llevan apenas por 60.000 kilómetros cuadrados de diferencia. Perú está ubicado en el puesto 20 de los más extensos. Con 1.285.216 kilómetros cuadrados. Se asemeja al país de Chad. Con 1.284.000 kilómetros cuadrados. Aquí vamos a comparar los tamaños de tres países. Dos sudamericanos muy queridos y uno africano. Hablo de Colombia, Etupía y Bolivia. Comencemos con Colombia. Con 1.141.748 kilómetros cuadrados. Sigue Etupía. Con 1.104.300 kilómetros cuadrados. Y después en el puesto 28 está ubicado Bolivia. Con 1.098.581 kilómetros cuadrados. Aquí los tres países tienen casi la misma cantidad de superficie. Ahora bajamos un poco más en los puestos 38 y 39. Chile y Zambia tienen algo en común. Pues el tamaño de sus superficies. Chile con 756.102 kilómetros cuadrados. Frente a Zambia. Con 752.618 kilómetros cuadrados. Pero, ¿te habrás preguntado si existen países que tienen el mismo tamaño? ¿Exactamente la misma cantidad de superficies? La respuesta es casi. Casi un sí. Hay países que se diferencian solamente por un kilómetro cuadrado. Sí, escuchaste bien. Solamente un kilómetro cuadrado. Es la diferencia de un país de otro. Aunque no lo creas. Veamos quiénes son. Pues quiénes son. Son estos. Los Estados Federados de Micronesia. Este país mide 702 kilómetros cuadrados. Y Singapur 701. Hey, pero no son los únicos, Papu. Curaçao con 444 kilómetros cuadrados. Y Antigua Ibarbuda con 443. Y también está Baruba con 180 kilómetros cuadrados. Y la República de la Isla de Marshall con 181. Si te gustó este video regálame ese suculento me gusta. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y para aquellos que no le han gustado. Eh, no sé. Dime por qué. Para mejorar, claro. Ok. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.